hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien en los siguientes tutoriales vamos a explicar cómo usar el programa magis video deluxe 2016 premium yo hasta ahora usaba el magis video 2015 para hacer mis vídeos de youtube y ahora he adquirido el 2016 y les voy a explicar un poco cómo usarlo en una serie de vídeos tutoriales para principiantes o para gente que ya sabe usarlo bien entonces lo primero vamos a hacer es abrir una vez instalado abrir el magix video y ahí sale vídeo deluxe 2016 premium bien entonces lo primero que nos sale aquí parecido al que teníamos en el 2015 tenemos para cargar un proyecto existente que sería un archivo que acaba en mvp podríamos cargar archivos de versiones anteriores no habría problema o lo que vamos a hacer nosotros es crear un nuevo proyecto bien aquí yo vendría y por ejemplo le pondría prueba de magix vale magix vale y luego aquí yo puedo elegir el tipo de película que yo voy a hacer basándome en lo que yo he sacado de mi cámara de vídeo de las capturas de pantalla que he hecho o incluso de una grabación de una cámara dv con firewire etcétera no entonces tengo las configuraciones más conocidas yo la que suelo usar es la pal esta de aquí que sería la pal hd tv de 1080 y que sería en hd pero ahora en el programa ya ha añadido incluso configuraciones más altas como las de 4k que ya serían una resolución pues muy buena que serían 4.096 x 2.160 ya serían cámaras de las más modernas tenemos pal tenemos ntsc dependiendo del formato de televisión que usemos o el país en el que estemos etcétera bien en mi caso pues yo voy a dejar la pal vamos a ver dónde está full aquí pal esta sería la que yo uso para la hd tv 1080 16 novenos bien esto de todas maneras se puede luego dejar aquí como definido por el usuario y luego en la justa dependiendo la película que nosotros vayamos a meter que también es un es una buena opción el sample de audio pues sería la calidad del audio nosotros en principio lo dejaremos en 48.000 que es lo máximo y luego dice crear carpeta nueva donde copiar medios importados eso es por si tenemos alguna cámara que no podemos copiar los vídeos porque no tiene memoria son de cinta y las queremos pasar entonces ya veremos también cómo se hace eso bien le daríamos a aceptar y ya tendríamos el proyecto creado bien entonces aquí ahora según yo entro él me vuelve a pedir que configure la película yo sin más le doy a aceptar bien aquí ya ahora ya empezaríamos a ver un poco lo que son los menús etcétera etcétera bien entonces lo que vamos a hacer ahora una vez creado el proyecto es ver cómo se importan pues vídeos audios fotos etcétera bien entonces yo me vengo por aquí y en alguno de los vídeos que yo tengo pues voy a coger y voy a ir viendo bien vamos a suponer que yo me meto en este entonces aquí yo tengo un vídeo lo bueno que tiene esto que antes de poner el vídeo en la secuencia de tiempo yo puedo ver si es el que yo quiero entonces vengo aquí le doy al play hola a todos hoy les voy a explicar la curiosidad encontrado para entonces yo podría ir podría ir viendo más adelante más atrás si es el vídeo que me corresponde entonces en esta pequeña pantalla de visualización nos iría saliendo bien entonces si yo lo que quiero es insertar el vídeo pues yo lo único que hago es que lo cojo y lo arrastro y lo voy a poner en la primera pista lo puedo poner en la pista que quiera yo aquí tengo esto es multipista yo tengo hasta 32 pistas que es muy raro que vayamos a usar todas él en principio me coge todo el tamaño de la pista lo que es el tamaño de la pantalla pero si yo quiero por ejemplo que esto sea más grande para poder trabajar mejor pues aquí tengo un más y un menos con el que puedo ahí lo hecho más pequeño aquí luego más grande y entonces él me lo distribuye por más trozo de pantalla y de esa manera si clico aquí dos veces automáticamente él me lo va a ajustar dentro de la pantalla y entonces yo puedo ir jugando con ello más o menos lo que sea bien luego tendríamos esta opción que es efectuar un zoom sobre el objeto actual entonces si yo me clico aquí y le digo efectuar un zoom es lo que hace es que me hace la pista más grande para poder trabajar más fácil con ella es una opción que está ahí si nos gusta pues la podríamos usar si le volvemos a dar la quitamos a mí me gusta más esta opción la primera que tenemos aquí y este botón pues sería optimizar vista línea de tiempo al darle aquí pues nos lo ajusta a toda la pantalla y luego aquí tenemos pues más grande más pequeño pero a mí me gustan más estos botones y más y el menos para usar y también tendría aquí otro más y otro menos que es para hacer más grande la pista a la hora de trabajar con ella bien en cualquier momento yo le clicó aquí dos veces y él ya me lo deja como yo te lo como el ajusta al principio bien esto sería una pista de vídeo si yo quiero meter alguna otra pista pues es sencillo porque yo podría coger aquí y decir pues vamos a ver quiero meter también está pues cojo y la pongo aquí en el 3 entonces una va encima de la otra si yo ahora he puesto esta tapo la de arriba entonces esa no la vería no veremos cómo cortar trozos para poder poner encima debajo o lo que sea en cualquier momento puedo saber en qué pista estoy cuando la clico porque se ilumina yo le doy pam ahora estoy en esta ahora estoy en esta si quiero eliminarla pues simplemente la marco le doy al botón suprimir si por ejemplo quiero meter una imagen pues la cojo y la pongo ahí la tendría y entonces si me pongo yo aquí pues el primer trozo ya vemos ahí que lo va tapando yo me puedo poner en cualquier parte del vídeo de la imagen moviendo el cursor este de tiempo el triangulito y así voy ajustando a donde yo quiera ir las pistas de fotografía por defecto suelen ponerlas más o menos sobre unos cinco segundos si yo quiero más es simplemente ponerme aquí en una esquina y tirar de ello y así va a poder moverse perdón así va a ocupar más si quiero mover la pista pues simplemente la pincho y la voy moviendo donde quiera a otra pista a otra a otra incluso encima de la que yo tenía ya veremos eso en los modos de corte etcétera bien qué pasa si ahora quiero meter una pista de audio pues es similar me vengo por aquí me voy a buscar una pista de audio a ver bien ahí tengo una pues la voy a bajar aquí y la colocó entonces ahora yo darle curiosidad que he encontrado en una de las páginas de la bbc inglesa si nos fijamos cuando las pistas tienen audio curiosidad que he encontrado en una de las páginas de la bbc inglesa bien una vez que tengo varias pistas aquí tengo varias opciones que vamos a jugar con ellas vamos a usar las que más nos interesa vamos a ver si yo por ejemplo le doy aquí a la s en esta pues sólo me va a reproducir la primera pista curiosidad que encontrado enredando por internet y el obvia las otras si por ejemplo marcó las dos pues me va a reproducir esas dos si por ejemplo sólo marcó esta pues sólo me reproduce la que tengo en la tercera pista bien lo paro ahí y luego puedo también justo al contrario vamos a suponer que yo la que quiero que me desactive ahora es esta pues entonces curiosidad que he encontrado usando la primera y la segunda y así podría ir desactivando y luego tengo los candados entonces si yo le doy aquí al candado él me bloquea la pista y no puedo mover ninguno de los objetos entonces está bien cuando estamos con muchas pistas y no nos interesa que se nos vayan para arriba o para abajo y luego aquí finalmente tengo unos botones que lo que hacen es agrandar o empequeñecer la pista por si tengo muchas para poder ir viendo las más o menos en cualquier momento luego yo puedo recuperar el ancho de las pistas pues con el más menos que tengo aquí yo puedo recuperándolo hasta al ponerla al tamaño que a mí me guste aquí yo va a tener diferentes maneras de ver las pistas yo normalmente voy a usar este el que me pone de forma precisa porque es el que mejor para trabajar es el que mejor nos viene en este por ejemplo nos saldría ya todo en un bloque que no es que sea muy cómodo este segundo sería el que nos va marcando aquí vamos viendo las escenas tampoco es que se sea muy cómodo el bueno es el tercero porque podemos ver las tres y de esa manera pues yo puedo trabajar con ellas muy fácilmente y este es el modo multicámara entonces que es el modo multicámara pues sería cuando nosotros hemos grabado con varias cámaras y entonces queremos que vaya cambiando de una a otra para hacer ese efecto de cambios de cámara como no tenemos ahora pues bueno ahí lo dejamos un poco un poco aparcado hasta ahí bien entonces nosotros ya hemos visto cómo colocar diferentes objetos en las pistas y muy importante cada poco tiempo es posible dándole guardar para no para no perderlo yo le daría aquí guardar y él entonces me diría que donde lo quiero guardar por defecto el vaca guardar en documentos proyectos magics y en la carpeta vídeo deluxe premium entonces si yo vengo aquí le doy a guardar pues automáticamente y se guarda eso es el proyecto no es la prueba definitiva o sea no ese perdón no es el vídeo definitivo yo aquí iría trabajando con ello y cuando yo ya lo tenga pues podría ya decir que me cree el vídeo si yo ahora aquí cierro y me voy por documentos aquí voy a tener una carpeta que se llama aquí proyectos magics vídeo deluxe 2016 y esta es la que yo estaba haciendo prueba de magics mvp entonces ahí nos abriría y yo podría seguir trabajando con lo que yo con lo que yo tenía bien entonces ahí ya vemos que eso es lo que yo había hecho hasta ahora tampoco es que sea gran cosa pero ahí lo tendría bien y como última cosa de este primer capítulo del magics vídeo 2016 premium vamos a ver que nosotros podemos instalar contenido adicional que al haber comprado el programa pues nos permite entonces me voy por la ayuda y me voy a ir a instalar contenido adicional bien y ahora le vamos a dar aquí a descargar contenidos adicionales le digo que sí y nos va a salir pues plantillas nos va a salir efectos transiciones un montón de cosas que nosotros podemos añadir entonces lo vamos a marcar todo y el aguante innovación lo va a descargar y nos lo va a instalar es grande o sea que tendremos que esperar un rato a que nos lo haga ahí tenemos plantillas de películas y todos estos plugins que añade bien le daríamos aquí a continuar y él nos dice que nos los va a dejar guardado en la carpeta de magics descargas por si lo tendríamos que instalar otra vez le digo que sí y él ahora va a empezar a descargar vamos a esperar bien pues ahí ya estaría instalado perdón descargado y ahora va a empezar a instalar cada cada plugin plantilla etcétera lo va a hacer automáticamente él va a ir abriendo una tras otra entonces bueno iríamos esperando y ahí es ahí ahí sigue instalando bien pues ya está instalando el último trozo de todos los plugins etcétera y ahora en un momento lo tendremos bien pues ahí ya lo tenemos y podríamos en principio tenemos los contenidos adicionales principio no tendríamos que tocar nada más a no ser que sacar algún plugin nuevo etcétera muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy hemos visto una introducción al magics vídeo cómo trabajar con las pistas los tipos de archivos que podemos crear cómo guardar ese proyecto etcétera entonces en el próximo vídeo tutorial pues ya les voy a explicar cosas como cómo editar cómo cortar las pistas subir volúmenes bajar y una serie de cosas muy bien si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribir y así van a estar informados del vídeo que subo a diario ya saben el único canal que sube un vídeo a diario además me pueden seguir en las redes sociales facebook twitter google más en youtube en pinterés y además en el blog de bm informática cualquier comentario sugerencia petición que tengan me lo ponen debajo del vídeo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana